¡Hola fantasmitos! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien el día de hoy. Yo estoy muy emocionada por grabar el videíto de hoy. Me han etiquetado mucho, me han mandado muchísimos mails, gracias a todas las personas que siempre que ven algún caso extraño, pues me mandan mensaje y me mandan el link o capturas o lo que sea para que yo pueda rastrear bien lo que es el caso y lo pueda traer aquí. Así que ustedes ya saben, tienen un mail especial en la cajita de descripción que se llama Histores Paranormales Marijó, algo por el estilo. Tengo una de negocios, un correo de negocios que es exclusivo para eso, para negocios, y otro para ustedes donde ahí me pueden mandar ustedes lo que ustedes gusten, lo que ustedes vean, sus historias paranormales, casos raros de todos lados donde ustedes lo vean y demás. Así que, pues muchas gracias a las personas que me atrajeron la atención hacia este caso, se los agradezco mucho y está muy raro. Así que siéntanse, pónganse cómodos, pongan su ventilador o su aire acondicionado o su cobija, lo que sea, porque inserta aquí frase que Marijó ha dicho desde hace unas tres semanas atrás, antes de comenzar los videos. Y pues bueno, entonces recuerden que hoy que es domingo que se sube este video, se rifan otras dos tarjetitas de Netflix en mi Instagram y justamente hoy subo foto nueva en Instagram también. Lo único que tienen que hacer para participar es pues seguirme en Instagram y estar como, no pendientes, pero así como participativos en lo que yo subo, así de que si subo preguntas o encuestas o fotos o cosas así, puedes participar para yo estar ubicado en sus usuarios y ya solamente con eso, las personas que yo veo que están muy activas son las que yo elijo para las dos tarjetas semanales por un mes, esta sería la segunda semana, es decir que todavía queda este y otros dos, sí, otras dos semanas. Así que bueno, aquí van a estar pasando mis redes, que me lo pueden ver y recuerden suscribirse y yo creo que este video se merece unos 10 mil likes con la lengua, así que ya que ven este video, denle like con la lengua y ahora sí, vámonos directo a este videíto. Se me ve el pelo muy oscuro, ya me lo voy a pintar, bueno, oigan sí, ¿por qué no lo veo así? No sé, calor. Ok, entonces vamos a leer el mail que me mandaron, diciendo Hola marijo, me preguntaba si podías hablar del caso de una cuenta de TikTok, se llama Jeff1928374, la gente dice que si vas a uno de sus videos o a sus lives te pueden pasar cosas como vomitar sangre, ok, sentirte mal o peor, ya que los audios que usa tienen afirmaciones malas, ok. Recomiendo que si llegas a escucharlo y sientas malestares, busques audios flush, que son para limpiar tu subconsciencia de cualquier afirmación mala, ok. Yo nunca había escuchado de esto, había escuchado los audios subliminales, eso sí, yo soy una fiel creyente de eso, de que si tu subconsciente y tu mente y todo puede crear cosas súper increíbles, ya sea buenas o malas, dependiendo de lo que tú hagas y quieras, ¿verdad? Pero, ok, entonces yo dije, ah, ok, ya me habían etiquetado en esa cuenta, pero yo sinceramente no captaba qué era lo que tenía que ver. Generalmente ustedes me etiquetan en alguna cuenta, yo voy y pues ya tiene el contexto ahí en el video, y esta no, entonces yo así como, ok, porque miren, vámonos directo a su cuenta, aquí está. Pues sí, tiene bastantes seguidores, 134 mil hasta ahorita que yo estoy pues grabando este video, todo perfecto, y vean sus videos, o sea, les digo por si yo no entendía así de contexto, please, porque no entendía, vean, o sea, puros videos como de, ¿qué puede ser? Pues como productos que salen en los impomerciales aquí en Latinoamérica, pero como productos japoneses, ¿verdad? Y no son muchísimos videos, o sea, realmente tiene 10, 11 videos, y era así de, ok, tantos seguidores para 11 videos, para cosas tan raras, y sus videos no creen, o sea, sí tienen muchas visitas, pero no excesivas como para tener esa cantidad de seguidores con tan poquitos videos, a mi perspectiva, claro. Entonces, bueno, pues yo viendo todos los videos, o sea, chequen este. Digo, sí está raro el audio que utilizan para, pues, mostrar un producto que nada tiene que ver con cosas creepy, porque el audio está bastante creepy, sí, pero no, a mí no me suena subliminal, o así como de que, oh, por Dios, que estoy escuchando. ¿Ven? O sea, ese sí está raro, pero bueno, o sea, como que son puros soniditos graves y agudos, así mezclados, vamos a ver otro. O sea, no, realmente, pues, audios que ya están en TikTok, nada, ella no tiene así como videos con audios propios y demás, nada, siempre utilizando audios que ya están, pues, en TikTok, ¿verdad? Entonces yo, pues, ¿cuál es el revuelo? No sé, lo voy a seguir. Y sí, curiosamente, yo seguí esta cuenta, yo dije, cualquier cosa que pase, pues ya veo. Leyendo comentarios me di cuenta que lo creepy no son sus videos, sino más bien los lives que hace. Y pues no los hace todos los días o así, los hace de vez en cuando. Entonces yo dije, voy a estar bien al pendiente para en cuanto me llegue una notificación de que está con lives, pues, meterme. Y yo iba manejando, la, 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 iba para mi clase de spinning, y de repente me llegue una notificación que decía, el user no sé qué, no sé qué, está haciendo un live, te invita a ver su live. Y yo, ¿qué? ¿Quién? Yo no me suscribí a esto. Y le piqué y era este, este, pues sí, esta cuenta. Y yo, oh, entonces ya me quedé viendo el live. Unos segunditos, o sea, le puse en grabar a mi celular y lo dejé ahí porque les digo, iba manejando y después ya lo quité. Y yo decía, ok, la imagen de los lives es súper mala. Súper borrosa, así como si lo estuvieran grabando con una calculadora tal cual, o con una almohada, yo no sé. O sea, súper malos el audio, digo, la imagen de live. Pero, o sea, lo que tú tienes que ver aquí es el audio. Ya viendo yo la grabación, se los voy a poner hasta el final para las personas que se animen. O sea, unos segunditos. Se los aviso de una vez, por si se lo quieren saltar, pues ya ustedes verán. Porque primero les voy a contar que les voy a poner unos segunditos hasta el final de lo que yo logré grabar de ese live y ya ustedes me dicen si se animan o no y si pasó algo o no, ¿ok? Y sí, bueno, si ustedes han visto esta cuenta, han visto sus lives y les ha pasado algo, también díganme en los comentarios. Bueno, total. El caso es que yo buscando más información, turma, marí joe, investigadora, pues di con esta cuenta que se llama live-ya bla bla bla. O sea que, pues es una cuenta dedicada a los lives que hace esta persona. Dice información de la cuenta, bla bla bla. síganme para más clips de los lives entonces yo aquí puedo ver varios comentarios además de los que se ven en sus lives de que sí, me duele la cabeza tengo ganas de vomitar me están doliendo los ojos es uno que más recurrente es y la cabeza, ¿ok? entonces este video que podemos ver aquí dice de esta cuenta que les digo de live no sé qué dice, pasan los lives entre 10, 11 y 12 y sí, porque justo a esas horas yo voy al spinning y pues bueno, si ellos suponiendo que sí sea realidad que sean asiáticos pues es otro horario completamente diferente a los de Latinoamérica, ¿verdad? dice, supuestamente es un audio subliminal lo cual hace que te mates o vomites la gente dice que cuando entras lo mejor es quitar el volumen y pues sí, aunque lo relevante es el audio no tanto pues la imagen porque les digo la imagen súper mala dice otro, yo me uní y duele la cabeza no paro de sangre te recomiendo que cuando te unas baja el volumen y tapa tu cara o sea, entonces ¿para qué? pues no verías nada dicen que también te sacan información no tendría yo conocimiento de cómo tú al entrar un live en una, pues en una aplicación como TikTok te puedan sacar información pero bueno, sigamos viendo otros videos de esta cuenta solamente es así siempre en todos sus lives es esto así, tal cual pues la mujer bailando en el live y ya, eso es todo entonces, ¿qué nos hace creer? que pues el video es genérico no más así siempre estaba bailando la mujer pero pues aquí lo relevante es el audio sigamos acá una persona dice ella y yo somos mutuos he estado hablando con ella y me dice que todo es mentira y que ella no sabe nada de los audios subliminales eso lo puso en español y la persona contestó sí, todos están mintiendo sobre vomitar sangre no pongo audios malos subliminales a lo mejor sí subliminales pero no malos ¿cómo lo podemos saber? eso sí, yo no sé yo no sé diferenciar entre uno bueno entre uno malo supuestamente una persona llegó a tener una conversación con esta cuenta y le pone hola tú los rumores sobre tu cuenta son falsos o sea, todo es una broma y lo que pasó fue que le como para cambiar el tema le mandó así de que un anuncio de que ganó un iPhone y que le pasara su dirección para que te lo mandaran inmediatamente y después de la respuesta genérica le pone así que ¿quieres saber? ok te lo voy a decir pero después te voy a bloquear otra vez le pone ok te lo voy a decir pero después te voy a bloquear según eso la cuenta le pone bueno mi cuenta está hecha para que la gente se muera los humanos son como tóxicos o dañinos o cosas así para el mundo ¿sabes? ¿qué amistos a personas? entonces supuestamente si tú entras y escuchas los audios puede que te pase esto cuando yo los escuché les digo no sentí nada y ni siquiera escuchaba porque yo iba manejando así que aquí les aviso aquí va el fragmento de los lives que yo pude grabar en vivo ya saben si no lo quieren escuchar solamente pásenlo si ustedes lo ven y lo escuchan y ahí me dicen en los comentarios si sintieron algo o no así que adelante con el clip así que fantasmitas pues díganme ustedes este ¿cómo diferencio? ¿cómo podemos diferenciar? porque yo sé que entre la comunidad fantasmita hay personas que también están en la comunidad de los audios subliminales ¿cómo es que uno diferencia entre un audios subliminal bueno o malo? o sea yo sé que si me hace sentir mal pues entonces está mal ¿verdad? entonces pues no sé díganme en los comentarios ustedes qué opinan si saben de este tema si sí es cierto que estos audios subliminales te pueden hacer sentir mal o no o son simples rumores que esta persona pues está tratando de pues usar a su favor para que la gente compre en su tienda porque pues ahí está el link de su tienda así que pues todo puede ser armado ustedes saben pues es internet así que bueno espero que les haya gustado mucho este video les mando muchos besos recuerden checar videos anteriores tenemos más experiencias con animales extraños tenemos la casa de Coraline en la vida real y no me acuerdo qué otro video subí pero todos están en pues en videos en la sección de videos aquí le ponen y pues ya los mando directo les mando muchos besos y nos vemos al siguiente bye chau 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 Gracias por ver el video.